La segunda noche me dormí enseguida porque estaba muerta de tanto limpiar. Estaba tan cansada que cuando me desperté con los ruidos pensaba que era un sueño. No eran ruidos como los de la noche anterior. Venían de arriba. Era un murmullo como si unas patitas anduvieran en el techo. Encendí la luz, subí las escaleras y abrí la puerta de la guardilla. Al encender la luz, una enorme tela apareció en la pared. Alguien tejía un hilo que daba vueltas en espiral. Me quedé paralizada por el miedo y noté que algo me tocaba la cara y di un grito. Pero de repente comprendí todo. Una araña tejía su tela cerca de la bombilla de la guardilla y la imagen se proyectaba en la pared. Me había asustado por nada. Tantas historias me habían hecho estar más sensible. Apagué la luz y volví a la cama. Pero cuando llegué a mi cuarto se me hiló la sangre. La mecedora se balanceaba.